El papelito con el que Petro busca vincular a expresidentes y buena parte de la oposición con el contrabando en la DIAN y la POLIFA. Por el expediente, ¿quién es el agente encubierto, ganadero y hermano del conductor de Andrés Duque? ¿Qué el gobierno tiene como testigo protegido en la investigación contra el presunto SAR del contrabando? ¿A quién señala? El presidente Gustavo Petro ha mostrado un particular interés en un proceso que junta a la fiscalía calificada como la mayor operación contra el contrabando en la historia de Colombia. Se refiere al caso de Ricardo Orozco Baeza, el bendecido, en el que también está investigado el presunto SAR del contrabando Colombia, Diego Marín Vitrago Pitufo, cuya extradición fue solicitada directamente por Petro al presidente de España Pedro Sánchez. Me comuniqué con el presidente de España Pedro Sánchez para lograr que Diego Marín sea atraído a la justicia colombiana. El gran contrabando ha sido la bisagra entre grandes poderosos políticos y estatales y el narcotráfico durante décadas. Es bueno que se revelen con nombre propio esas relaciones de la gran corrupción, dijo Petro el pasado 26 de septiembre. Todo ese proceso comenzó gracias a un agente encubierto que se acercó al ministro de defensa, Iván Velázquez, y le entregó un papelito elaborado a mano que denominó en organigrama el contrabando en Colombia. El oficial Álvaro Gálvez Acevedo es subintendente de la Policía Nacional y es hermano del ex conductor del hermano del expresidente Iván Duque, Andrés Duque. Lo extraño del asunto es que el gráfico manuscrito que revela el expediente y es la columna vertebral de la investigación tiene muchos nombres, pero ninguna prueba concreta que se pueda observar. Aunque en su mayoría se refiere a figuras de la oposición, también menciona dentro de la estructura del contrabando a personas del actual gobierno, como la vicepresidenta Francia Márquez y el ex embajador Camilo Romero. Según se lee desde el encabezado, los expresidentes Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Iván Duque, el expresidente del Congreso Juan Diego Gómez, el hermano del expresidente Duque Andrés Duque, y hasta la vicepresidenta Francia Márquez, así como generales y oficiales de la Policía Nacional, estarían vinculados con la red de contrabando y tendrían intereses. Con esa prueba, un papel a mano, Petro ha venido refiriéndose al proceso contra el presunto rey del contrabando con una investigación que se maneja desde el Ministerio de Defensa y con la que el gobierno planea enlodar a gobiernos pasados con el contrabando, específicamente en el proceso que lleva la Piscalía contra Diego Marín. También acusará a su vicepresidenta Francia Márquez y a Camilo Romero, basado en el papelito que le entregó la agente encubierto que logró tener acceso al esquema de seguridad de Iván Duque a través de su hermano, el conductor, de Andrés Duque. ¿Por qué el gerente encubierto menciona a la vicepresidenta Francia Márquez y la relaciona con la policía fiscal y aduanera Polvo? El agente encubierto, ¿quién es Álvaro Garvis Acevedo? El periódico El Tiempo ha venido investigando el tema y reveló que han aparecido anónimos en contra de Garvis en donde piden que se investigue cómo, con un sueldo de 2.600.000 pesos al mes, tiene una casa en un condominio en Cúcuta y una próspera exportadora de carne. Además, tiene cría de ganado en una pink. El Tiempo investigó y estableció que a Garvis le aparece la casa número 13 del conjunto residencial Callejas reservado, que adquirió el 27 de marzo de 2019 y que en marzo de 2023 les traspasó a varios miembros de su familia. También aparece como accionista junto con su hermano de la expendedora Novi Carnes, la región S.A.S., dedicada al comercio de carnes, incluidos aves de corral, productos cárnicos y productos de mar. Reconstituida el 18 de julio de 2020. Ese mismo año se canceló y se volvió a construir el 20 de febrero de 2023 con 200 millones de pesos, cuando Garvis ya era un agente encubierto. Además, se verifican versiones según las cuales un inversionista cercano a Garvis contactó al gobierno de Cuba para exportar carne. El Tiempo tuvo acceso a denuncias que han llegado a organismos del Estado en donde aseguran que Garvis, a quien le dicen el innombrable por su poder, se convirtió en testigo y en agente encubierto después de que se empezaron a conocer versiones de que él también estaba en la red corrupta. Incluso aseguran que está engañando a la Fiscalía y a sus enlaces con el gobierno prometiéndoles información que no les costa porque solo tiene 37 años. Y añaden que entre diciembre de 2019 y marzo de 2023 ha tenido 26 incapacidades por un total de 244 días por varios diagnósticos. Por eso están pidiendo que se investiguen sus actividades y la veracidad de la información que asegura tener. Mi intendente Garvis a todos ha engañado. A la Fiscalía, a la Justicia, a la Dirección de la Policía, a los comerciantes y seguirá haciendo todo lo que quiera. El Estado le dio capacidad y es protegido. Tiene hasta escortes. La Fiscalía La Fiscalía La Fiscalía